Muy buenas tardes. Vamos a pasar la asistencia de acuerdo a lo que están aquí participando, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Satiana de la Cruz? Presente. A ver, José Gabriel, ¿no está, no? Balcón, Balcón, Erika. Presente, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Barrantes. ¿Qué tal? Chambilla. Presente. Chambilla, ¿no? Sí, Chambilla de Zapana, María Elena. Ya. ¿De la Cruz, Maita? Presente. De la Cruz, Maita, Karina Rocío. ¿De la Cruz, Rodríguez? Presente. Muy bien. Vivín Torres. Keila. Hidalgo. Maquera. Paulino. Ok, muy bien. Elija Balcón, Karina. Mariela Chambilla. Solamente somos nosotros. Ok. Cuatro nada más, ¿no? No, cuatro. Ya, ok. Muy bien, señoritas. Bueno, esperando que todavía me habiliten el tema de la plataforma, ya, porque la plataforma está con las clases del ciclo pasado. Entonces, el cual no me permite a mí todavía subir las clases de esta unidad. Entonces, vamos a esperar un poquito. Me imagino que estarán con bastante trabajo. Sí. Lo de la institución. Entonces, una vez que nos habiliten, como ya me han dado también la autorización de administrador, voy a poder compartir las PTTs, ¿ya? Bueno, en consulta previa con administración, ¿ok? Espero que hayan, bueno, pues, estado bien durante esta semana, que bien de salud también, porque hay que cuidarnos, ya que estamos, pues, con el tema del COVID, que nos está, perdón, con el tema del dengue, que está dando bastante fuerte, que tiene muy parecido a los síntomas del COVID, ¿no? Entonces, hay que ir cuidándonos siempre en nuestra salud. Muy bien, vamos a dar inicio el día de hoy, nuestra segunda sesión. Hoy es 4 de mayo, ¿bien? De nuestra unidad. ¿Ok? Oye, oye. Ya, de nuestra unidad de lo que es Comunicación Secretaria Empresa, ¿ok? En lo que es el Aprendizaje, pues, ya sabe, explica tipos y barreras de la comunicación. ¿Bien? A ver, está lento por acá. Ya, muy bien. Dentro de elementos de la comunicación, vamos a ver lo que es la comunicación. Es la forma, ¿qué es la comunicación, no? Es la forma con la que se comunican dos o más individuos, ya sea por mediado de la voz, gestos, escrituras, o simbólica, donde intercambian ideas, pensamientos u otras opiniones. ¿Bien? Dentro de los elementos de la comunicación, tenemos tanto el emisor, es la persona que emite el mensaje, el canal, es lo que se transmite a través de un código o signos que comunican algo, ¿no? El mensaje, es la vía que sirve para enviar el mensaje como radio, televisión, periódicos y revistas. A ver, un poquito aquí, o sea, ok. Muy bien. También tenemos el código, es un conjunto de signos y reglas que sirven para interpretar un mensaje. Contexto, conjunto de circunstancias o situaciones que enmarcan el acto de comunicación. Y el receptor es la persona que recibe el mensaje. En esta comunicación que nosotros estamos realizando, ¿qué tipo, no? Un ratito. ¿Qué hice aquí? Un segundito, por favor. ¿Qué tipo de elementos estaríamos utilizando? A ver, ¿quién es la niña por acá? Tenemos ocho participantes. Marcos. Ah, buenas noches. Buenas tardes, perdón. Mi nombre es Jerusa. Creo que mi esposo lo ingresó a otro. Nombre de mi hijito. Ah, ya. ¿Cuál es su apellido? Yo soy de Jerusa Vega. Jerusa Vega. Ahorita lo voy a cambiar. Sí, lo voy a cambiar ahorita. Recién te has matriculado, ¿no? No, no, esta es mi tercera, la primera vez estuve en lo que es el soporte técnico que tira las indicaciones y ayer y la semana pasada también estuve en lo que es los inicios de la comunicación. ¿Sí? Ah, ya. No te tengo en la lista. Ya, dame un segundo. No fue asistencia. Ya. Bien, ¿se repito la pregunta? Bien, sí. A ver, muy bien. ¿Qué tipo de elementos estaríamos utilizando? A ver. Ya, el emisor, el receptor, canal, mensaje. En ese tipo de comunicación, ¿quién es el emisor? Usted. Ya, muy bien. ¿Qué tipo de canal? ¿Qué tipo de canal es el lenguaje? ¿Castellano, español? No. Ah, ya, dice. ¿Qué tipo de canal? ¿Qué tipo de canal es? ¿El medio de escrito, visual? Auditivo. Auditivo. Ajá. Ya. ¿El mensaje que te permite la enseñanza? Ya, muy bien. ¿El código? ¿Qué tipo de canal es el código? ¿Qué tipo de canal es el código? ¿Qué tipo de canal es el código? ¿Los símbolos? Ajá. ¿El contexto, conjuntos de constancia? ¿El contexto? ¿Cómo se da? En la clase, ¿no? La clase. Es el tema de hoy. Claro. Muy bien. ¿Y los receptores son los que están? Los que están participando en la clase. Ya, muy bien. Muy bien. Vamos a ver un poquito también lo que es barreras de comunicación. Son todos aquellos factores que impiden la comunicación, ¿no? Deformando el mensaje, obstacalizando el progreso en general de la comunicación. Por ejemplo, ¿no? Si se le va el internet, ¿no? Si se nos va el internet, ¿qué vamos a tener? Una. Una barrera. Chicas, siguen a participar o están ocupadas. Ustedes, cuando se han matriculado, no les han informado que tienen que estar pendiente de la clase, que tiene que estar su PC o cómo ha sido el acuerdo. Para yo tenerlo en cuenta también. Para poder un poco comprender su participación dentro del desarrollo de la clase. Disculpenme, sí, si nos han dicho que tenemos que participar. Claro, así es. Muy bien. Muy bien, ¿no? Dentro de la barrera de la comunicación, son todos aquellos factores que impiden la comunicación, ¿verdad? Deformando, en ese caso, deformando el mensaje o obstaculizando el progreso en general de la comunicación. En el caso, por ejemplo, si nosotros, que están en provincia, alguna de ustedes, se le va la señal, entonces ya estaríamos teniendo una barrera. Bien. También tenemos una barrera semántica, ¿no? Se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación del significado de un determinado elemento, símbolo o palabra, expresión o representación formal. Un ejemplo, que el mensaje sea demasiado extenso, utilización de un idioma diferente, o utilización de un vocabulario o terminología demasiado específico entre otros, ¿no? Por ejemplo, que a veces uno le diga, sé más explícito. Entonces, ser explícito, no todos conocemos el significado, ¿no? Para ustedes, ¿qué es explícito? Que sea concreto. Bueno, pero no todos sabemos el mismo significado, ¿no? No todos, entonces, algunas personas sí, algunas otras personas no, ¿no? Entonces, y ahí viene lo que es una barrera de comunicación semántica. Muy bien. En lo que es física, esta barrera se presenta cuando los medios utilizados para transportar el mensaje no permiten que éste llegue nítidamente al receptor o provocan incomunicación. Bueno, un ejemplo, un ruido a distancia falla, deficiencia de los medios para transmitir el mensaje, como puede ser el teléfono, micrófono, entre otros, ¿no? Bueno, una barrera fisiológica impide emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje debido a que los defectos fisiológicos del emisor o receptor, tales defectos pueden afectar cualquier de los sentidos, ya sea en forma total o parcial, ¿no? Por ejemplo, pues, los sorderas, problemas visuales, tartamudez, entre otros, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, no impide, por ejemplo, que nosotros, pues, desarrollemos o, digamos, busquemos otra manera de comunicarnos. Porque vamos a tener en la vida muchos tipos de compañeros de trabajo, ¿no? Incluso en la familia. Pero eso no va a ser, pues, digamos, una dificultad, ¿no? Que no pueda trabajar esa persona, ¿verdad? Pero siempre vamos a buscar una manera para poder comunicarnos. Una barrera psicológica representan la situación psicológica particular del emisor o receptor de la información asociada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor, cual sea el caso. Incluso al mensaje que se comunica la deficiencia o deformación puede deberse a estados emocionales. Por ejemplo, ¿no? Puede ser que tenga vergüenza o que sienta culpa, sienta miedo, temor, tristeza, alegría, entre otros, ¿no? O ira también, ¿no? Entonces, también influye en ese tipo de barreras de comunicación, ¿no? Tanto en el emisor o en el... ¿En quién? Bueno, el receptor. En el receptor. Muy bien, ¿no? Tenemos una barrera administrativa también, ¿no? Todos formamos parte de una sociedad, institución o empresa. Eso quiere decir que formamos parte de una estructura grande y compleja, la cual la mayoría de las veces, por su configuración, puede ocasionar la distorsión del o de los mensajes, ¿verdad? Un ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, ¿no? Por ejemplo, la falta de planeación sobre la carga de información, presupuestos no aclarados, desconfianza, amenaza y temor, expresión deficiente, entre otros. Eso lo vemos, lo vemos, lo vivimos mayormente, pues, en el área de trabajo, ¿no? A veces son pequeñas barreras administrativas que el jefe es bastante prepotente o el coordinador o la compañera, ¿no? Entonces, que no, digamos, no te puede, no te sabe asignar las tareas o no te los dice bien, ¿no? En el cual ya genera, pues, una barrera administrativa, ¿bien? Muy bien. Aquí estamos viendo, pues, las imágenes, las barreras de la comunicación, ya saben, barreras semánticas que acabamos de explicar, ¿no? Las barreras, este, fisiológicas, ¿no? Tartamudeo, las barreras físicas, ¿no? Ahí estamos viendo. Que todos, por ejemplo, están hablando, en este caso hay una reunión de trabajo, o incluso nosotros asistimos a charlas, y la gran mayoría está en su mundo, ¿no? ¿Qué visualizamos aquí en la segunda imagen? La imagen donde dice barreras físicas. Que cada quien está en su asunto, en su tema. Exactamente. Y eso lo vivimos día a día, ¿no? Bueno, si ustedes se percatan y analizan el entorno, ¿no? Ya, analizamos el entorno, nos vamos a un cumpleaños, ¿qué vemos? Esto, ¿no? Así es. Vamos a un seminario, ¿qué vemos? Igual. Vamos a la clase, estamos en la clase y estamos en otras cosas. Y es lo mismo. Y yo les digo, porque, bueno, yo también soy, bueno, yo enseño durante lunes a viernes, trabajo para el Estado, y lo veo. O sea, yo tengo que acercarme, ya porque es una educación, pero tengo que acercarme al estudiante y decirle, por favor, ¿te puedes retirar los audífonos? Este, ¿por qué? Porque uno hace clase, explica, y cuando viene el examen, ay, es que no entendí, es que no, no, este, y es más, a veces tienen así el coraje de decir, es que usted no explicó. Entonces, trabajo, digamos, con un grupo de 25 a 30 alumnas, este, y, y ella, ella misma, ¿no?, pone esas barreras. Entonces, yo un día le dije, mira, deja tú, como ellos son adultos, yo no les puedo transigir como secundaria, pues, ¿no? Secundaria, tú les decomisas el celular y ya está, porque hay una norma. Pero dentro del aula también no me acuerdo, pero ella, pero la chica es, como siendo bastante rebelde, no, no quiere entender porque chiquilla. Pero es lo que me pasa a mí en estas, justo en esa semana, ¿no? Yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Mira, si tú no quieres estar en mi clase, perfecto, no lo estés. Retírate, puedes retirarte, no hay problema. Te devuelvo tu matrícula, no hay problema. Yo saco el bolsillo y te devuelvo, pero yo necesito, no necesito contaminación en mi aula. Eso yo sí ya le he dicho. Entonces, ¿por qué? Porque me genera una barrera, ¿no?, porque está en su mundo. Y eso es lo que hoy en día, hoy en la sociedad vive. Tú subes a un carro, todo el mundo está, es igual. Vamos a una oficina, todo el mundo está. Vamos a un seminario. Yo hace poco estuve en San Borja, en una capacitación de todo lo que es bienestar de la comunidad. Y nosotros haciendo ejercicios y como era de docentes, de coordinadores y directivos, y los directivos consulatos andaban en otra cosa. Entonces, el ponente agarró e hizo parar a todos. El ponente dijo, aquí, por favor, si ustedes no quieren hacer mi clase, les invito a retirarse, pero yo necesito que estén conmigo. Porque me están obstaculizando mi clase y yo necesito participación activa. Por eso estamos hablando de lo que es bienestar emocional. ¿Se fue? ¿Se fue, no? ¿Se fue el internet? ¿Me lo tengo de escuchar o he estado...? Sí, se escucha, se escucha. Sí, se ha escuchado completo todo lo que he hablado. Sí, ok. Ya, muy bien. Tenemos las barreras psicológicas. En la oficina vivimos constantemente esto, ¿no? Nosotros vamos a atender, por favor, chicas. Todas estamos chicas, ¿no? Ok. Siempre trabajar de la mejor manera posible, ¿no? Que nuestra atención no se vea marcada por una barrera psicológica, que estén de mal humor ustedes, ¿no? Que en ese caso, si ustedes se sienten un poco las y frustradas, pasan un mal momento, vayan a servicio, se lavan su cara, toman aire, inhalan, exhalan, hacen una respiración, pero no permitan que sus emociones, ¿ya? Que sus emociones les gane, que su cólera les gane, que su vida les gane, que su tristeza les gane, salvo, bueno, que sea, pues, una, digamos, algo... Miri, yo no se la escucho. Miri, yo no se la escucho. El jefe, a ver si el jefe no es tan... No se... No. Ya, ahí, ¿no? Vamos a hablar. Sí, yo tengo paquete de datos ilimitados, se supone ilimitado, pero está que se me va en la plataforma. Tengo Wi-Fi, tengo paquete de datos, y está que se me va, no sé qué pasa. ¿Ya? Lo que es barrería administrativa. Ya tenemos muchas veces... Ya, muchas veces también, también, en las oficinas vivimos eso, una barrera, es el jefe a veces no sabe, no sabe expresarse bien, tenemos un jefe autoritario, o nuestros compañeros autoritarios, entonces nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras barreras de comunicación al momento de nuestra atención, para el desarrollo de nuestra atención en las oficinas. Muy bien. También hay tipos, ¿ya? Tipos de comunicación. En lo que es unidireccional, también llamada unilateral. Se puede dar de una sola dirección sin retorno. El receptor no tiene la posibilidad de utilizar el mismo canal, y eso lo vemos en las... En este caso, en las... En las conferencias, ¿verdad? Tú vas a un seminario, a un ponente, y solamente tienes que... Escuchar lo que el ponente... Lo que el ponente, ¿qué? Está... No se escucha. Lo que el ponente está explicando. Sí, lo que está explicando el exponente, nada más. Entonces, nosotros no tenemos ahí ningún... No tenemos esa alternativa de responder o preguntar, qué sé yo, porque a veces pueden ser charlas informativas, ¿no? O pueden ser simplemente una comunicación o una orden, ¿no? Llaman a todo el personal, una reunión, el jefe viene, te da las... Digamos, los alcances, te da las indicaciones y, bueno, pues uno no tiene derecho a opinar en lo absoluto porque son órdenes, nada más. No, por ejemplo, ¿no? El ingreso, 8 de la mañana, ¿no? Este... El color del uniforme va a ser negro, ¿no? Las damas, cabello recogido, maquilladas, solamente son indicaciones unidireccionales. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien. También tenemos el bidireccional. Acuérdense, chicas, que eso viene en el examen, ¿ya? Tipo de comunicación bidireccional en el cual se lleva a cabo un proceso de intercambio de información, emociones entre personas o grupos. Un ejemplo podría ser, ¿no? Tienes... Falleció algún familiar, ¿no? Y vas con tu amiga y dices, mira, se ha fallecido, qué sé yo, mi familiar. Estoy bastante mal, me siento muy mal, me siento muy triste, ¿no? Y la otra persona me dice, te va a contestar, te acompaño en tu dolor, tienes que ser fuerte. De pronto, tu compañero dice, vamos a hacer un... Vamos a hacer, digamos, una colecta, ¿no? Entonces, ahí viene a ser la bidireccional. ¿Ok? Comunicación de masas, ¿verdad? El proceso por el cual comunicadores profesionales utilizan los medios para divulgar mensajes ampliamente, rápidamente y continuamente para lograr significados compuestos en audiencias grandes y diversas con el propósito de influir en ellas en una variedad de modos. ¿Qué viene a ser, pues, el canal de televisión, las computadoras también? Hoy en día, pues, están los canales digitales, ¿no? Tenemos el TikTok, ¿no? Tenemos el Facebook, el Instagram, ¿verdad? También ahí comunicamos a grandes masas. Entonces, ahí, por ejemplo, solamente podemos ver igualmente. ¿Influimos? Por supuesto, influimos. Nosotros vemos un TikTok, ¿no? Vemos, digamos, este... Vemos un tutorial, qué sé yo, de uñas, ¿no? Y nosotros automáticamente lo vemos fácil y que empezamos a replicar, ¿verdad? Aunque no lo vemos, aunque no lo preguntemos, pero con su video, con su comunicación que ella hizo, le explicó los pasos, los procedimientos, y nosotros le empezamos a, digamos, a repetir. Entonces, ahí es una comunicación en masas. No necesariamente que la persona esté hablándote directamente, va a influir. Va a influir en tu vida diaria, influye en tus emociones, influye en nuestros pensamientos, influye en nuestra decisión propia, influye en nuestra opinión. Entonces, los medios de comunicación cumplen una gran función para nuestra vida diaria. Depende cómo nosotros también lo direccionamos, ¿verdad? Muchas veces también, así como hay canales constructivos, hay información constructiva, hay información que a la vez también nos va a destruir, ¿no? Por ejemplo, hay cosas buenas y malas, tenemos pues la red de la pornografía, ¿no? Tenemos ahí las estafas, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de comunicación que a veces nos llega de masas, o que está enfocado para llegar a masas de personas, va a influir en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que ir pues separando lo bueno y lo y lo malo para que no nos deje influir en nuestra vida diaria o tampoco nos puede perjudicar, ¿ok? También a la vez, dentro de los tipos de comunicación, vamos a ver comunicación verbal, comunicación no verbal, comunicación horizontal, comunicación vertical. En la comunicación verbal, tenemos el habla, ¿no? Estamos hablando, 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 ¿no? Este, tenemos ahí dentro de la imagen, ¿no? Tenemos un señor y una joven, ¿no? Una joven está aquí bla, bla, bla y el señor se hace como que pregunta por qué él está leyendo. Entonces, él está haciendo una comunicación escrita, la otra, este, está haciendo una comunicación verbal, ¿no? Y también tenemos la no verbal, recuerden que esa comunicación puede decir mucho de nosotros, ¿no? Tú puedes decir, no se encuentra mi jefe, pero de pronto lo estás avisando con tus ojos que lo están buscando para que se esconda y entonces también estamos comunicándonos de esa manera, ¿no? ya saben que puede ser visual, señas, gestos, imágenes, ¿no? Los elementos necesarios para comunicarnos o para comunicar, ya sabemos que es la persona, ahí el emisor es la persona el lugar de donde se, desde donde la parte de la información, el receptor quien la recibe, mensaje, la señal o cadena de signos que constituyen la información, canal de medio físico por el cual se recibe, el código es el conjunto de signos, el contexto o la circunstancia del lugar, ¿bien? Claves para la comunicación efectiva en un equipo de trabajo. Manténgase en contacto siempre, cuando nosotros vamos a hablar, siempre vamos a mirar a nuestro, a nuestros clientes o a las personas que estamos comunicándonos. manténgase en contacto siempre, ¿qué quiere decir? Que cuando yo voy a hablar a alguien, ¿ya? Una, por ejemplo, si ustedes están haciendo un servicio de ventas, ustedes pueden mandarle las ofertas de la semana, las ofertas del día, ¿no? Las promociones, las tendencias. si es un cliente del banco, igual, si es un cliente que tiene que pagar, igual, ¿no? Su comunicación tiene que ser clara y precisa y a veces soy muy precisa, yo a veces me dicen mis, este, en la lista, por ejemplo, yo mando lista, ¿no? La lista que mandó, ¿qué traemos el lunes? Y a veces yo respondo, le digo, este, fíjate lo que está en el sílabo, porque yo ya informé, ellos tienen que leer, ay, pero el lunes ¿qué traemos? Entonces, entonces yo leí, pero yo ya les expliqué, ¿no? O sea, o, porque a veces estoy ocupada y me dicen, me hablan y ya me pasó, pues, este, que les, a veces les digo sí o no o ese, ¿está bien? Sí, le digo, ¿está bien eso para comprar? Sí, y cuando a veces lo traen, le digo, ¿pero eso has comprado? Sí, pero que usted me dijo que sí, le digo, porque me preguntas en un momento que estoy ocupada y yo a veces por salir del paso digo ok o sí, a veces contesta ok o sí, no debería, sí, pero a veces es un hábito, que no somos precisos, ¿no? Al preguntar al momento que yo ayer le dije por favor, chicas, se pueden comunicar conmigo hasta las once y media de la noche cualquier duda, cualquier consulta porque yo sábado estoy ocupada todo el día, no tengo tiempo y me escriben en la tarde a las once cuando yo entro ya hay mañana que el lunes que vamos a llevar entonces ya le dije bueno, mañana te respondo así, mañana te respondo pero yo es que estoy en el centro ya no le he contestado nada ni lo he dejado en visto nada no le he contestado entonces a veces esas cositas también que no todos somos no somos claros ni precisos ni tanto el receptor ni el emisor ¿no? Las reuniones siempre deben ser digamos cara a cara presenciales en este caso cuando van a hacer alguna reunión de acuerdos más que todo de acuerdos o por ejemplo cuando quieran aclarar un desacuerdo también igualmente tiene que ser cara a cara y ahí uno saque el valor ¿no? para poder comunicarnos de frente es recomendable fomentar un feed un feed black ¿no? de 300 de 360 grados ¿no? y espere pues lo impredecible Mis, disculpe ¿a qué se refiere con el feedback de 360 grados? es como es un comentario ¿no? es un comentario que nosotros por ejemplo que tú me puedes decir este por ejemplo ¿no? ahí vamos a hacer un ejemplo acá que es un feed black ¿no? entonces yo te voy a decir pero lee pues investiga o sea que tenga un giro de 300 o sea que sea una respuesta extrema o sea que no algo que que no debe ser lo opuesto ¿no? hay que fomentar algo tú me dices sí que es un feed black yo te puedo decir investiga entonces tú te quedas ¿qué cosa? ¿qué cosa? pero yo le pregunto entonces es un comentario a una a algo que tú no tengas digamos no tengas conocimiento o una propuesta cuando hay un problema ¿no? cuando hay un problema y tú digas bueno este la computadora ya la computadora no este no da no da buenos este no me está no me está llegando el wifi para yo poder imprimir entonces el el jefe te va a decir ¿y qué sugieres? que me lo cambien o sea radical todo ¿pero cómo te voy a cambiar la computadora? ¿no? que me lo cambien es un giro un comentario de 360 grados que tiene que dar la vuelta todo de golpe ¿ya? y espere pues lo imprevisible a ver ¿qué te dice? ¿qué vas a comentar? ¿no? ¿qué te van a decir? el dueño que te va a decir no pero yo no puedo comentar yo no te puedo comprar ¿por qué? el gerente te va a decir no porque no son el presupuesto pero ya es que ya no sirve es que ya no funciona que ya se ve que ya está borroso que el texto que eso que el otro ¿no? o en todo caso cuando te digo investiga no que el curso está caro no tengo o usted me lo paga quiere que yo aprenda para su empresa usted pague el curso entonces es algo así radical ¿ya? me entiendo ok muy bien en técnicas de comunicación eficaz la escucha activa la escucha activa es saber escuchar en el cual nosotros estamos viendo cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar el oír es simplemente percibir vibraciones de sonido o una voz ¿no? por ejemplo yo escucho que en la calle están haciendo protesta bombos están tocando la corneta y todo lo demás ¿no? es un sonido y todo lo demás pero no comprendo qué dicen o sea yo solamente escucho y por el sonido y por la forma como están siendo siento y creo que es o creo que es una protesta ¿no? pero no necesariamente puede ser una protesta puede ser digamos este o las barras de las barras de los futbolistas de los hinchas de cualquier club ¿no? o puede ser algún partido político y todo lo demás ¿no? entonces es oír ¿no? y mientras que escuchar es entender entender comprender o dar sentido a lo que escucha ¿no? muchas veces nosotros oímos música ¿no? yo por ejemplo puedo estar escuchando música en el otro lado en el otro ambiente de mi piso pero más no no estoy entendiendo la letra si es el otro puedo puedo este digamos este pensar que mi vecina está triste que se yo ¿no? que está deprimida porque está escuchando una balada pero más no estoy comprendiendo lo que lo que está diciendo sus canciones o lo que está haciendo en la escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente sino también los sentimientos ideas o pensamientos que subyacen a lo que está diciendo para llegar a entender a alguien se precisa a sí mismo cierta empatía es decir saber ponerse en el lugar de la otra persona muchas veces ¿quiénes trabajan en un hospital? aquí a ver ¿alguna de ustedes trabaja en un hospital? ¿no? chicas esto fue el internet creo ¿alguien de ustedes trabaja en un hospital? ¿nadie? ¿en municipalidades? ¿en qué tipo de empresas mayormente se están desempeñando? bueno buenas noches yo trabajo en la dirección de agricultura de CAETARLA buenas noches yo trabajo en la universidad Federico Villarreal mis buenas noches sí la escucho la escucho buenas noches mis buenas noches bueno yo soy Vianey Ramos del departamento de Apurímac yo trabajo en la UGEL de Chincheros muy bien vamos a hacer un pequeño ejemplo en la UGEL de Chincheros llega llega una digamos una persona solicitar un certificado de estudios un certificado de primero a quinto secundaria ¿no? porque el colegio ya desapareció este ya la persona que solicita su certificado necesita ir a la UGEL directamente para poder solicitarlo ¿no? entonces le dice señorita por favor yo necesito mi certificado para hoy día a las 5 de la tarde porque a las 8 sale mi carro que voy a ir a viajar a Lima porque voy a ingresar a la universidad ¿verdad? entonces ya le escuchaste ¿no? ya este ya ya comprendiste que necesita pero ¿cuál cuál es tú por ejemplo tu procedimiento de solicitud de un certificado recibes el FUT ¿no? sí ingresa por mesa de partes por el usuario el certificado se atiende en 48 horas pero la señora como es de lejos yo le doy la prioridad a ella porque ahora vemos ¿no? muchos vienen con esfuerzo el tiempo les gana yo se lo haría en 15 minutos ¿por qué? ahora ya todos los certificados ya están registrados en el sistema en el SIAG ¿no? mis claro entonces eso se llama saber escuchar saber comprender ¿no? y ser empático porque se tranquilamente le diría y no es que esté mala tranquilamente decir mira el trámite sale en 48 horas no puedo no puedo hacer tiene que regresar en dos días entonces y estás en tu derecho porque no estás infringiendo ninguna ningún tipo de norma no estás atendiendo mal porque es parte del proceso porque son parte de la norma de atención pero ahí está la calidad humana ¿no? y la empatía ¿no? pobrecita viene de lejos así es ¿no? sentido común criterio y a veces muchas veces el sentido común y el criterio a veces nos genera problemas también a veces dice ay no tú eres muy bonita ahí está la buena ahí está la buena no sé si les habrá pasado así alguna vez ustedes en su experiencia laboral ahí está la buena ahí acá te atienda porque es bien buena dicen no entonces pero a veces ser la calidad humana yo pienso que nunca debemos perderlo por más logros que obtengamos encima sí pues encima a veces piensan que uno soborna o recibe recibe pues soborno ¿no? entonces y se gana a veces antipatía del compañero o de la compañera también ¿ok? es común esos casos ¿no? entonces saber ser empático muy bien ponerse en el lugar del otro ¿no? vamos a ver la siguiente diapositiva muy bien a la vez también no vamos a interrumpir a la persona que habla no vamos a juzgar no ofrecer ayuda a soluciones prematuras ¿verdad? siempre siempre y cuando realizar nuestras actividades dentro de nuestras posibilidades ¿ya? nosotros no tenemos que infringir las normas tampoco dependiendo digamos si es dependiendo como lo puedas manejar lo haces pero si se escapa de tus manos ya es es algo que no puedes y no nadie te va a culpar ¿no? no rechazar lo que el otro esté sintiendo ¿no? por ejemplo no te preocupes eso no es nada ¿no? entonces cuando alguien también viene por ejemplo quizás perdió su DNI una vez me pasó a mí me fui hacer mi trámite y se me cae mi DNI en el taxi y cuando llego ¿no? no me no me atendieron porque no tenía este no tenía mi DNI y no Dios mío yo me quedé así tan frustrada porque tenía que dejar un documento y no podía y era el último día entonces yo le digo al le digo al vigilante le digo por favor me dice ah no pero no te preocupes me dice puedes venir más tarde o mañana anda a traer a tu casa tu DNI y regresas yo le digo no es que se me ha caído mi monedero se me ha caído mi billetera se me había quedado mi en el carro le digo no sé de acá todavía 15 días porque los trámites demoran pero entonces dentro de 15 días vienen y estaba más desesperada entonces luego sale un señor ya le digo por favor mire me ha pasado eso se me ha caído mi monedero en el carro dentro de yo usaba mi DNI no puedo necesito hacer este trámite y el señor dijo ah ya dame un segundo agarró se fue y me dijo ya sí sí pasa pasa tienes tu documento en foto algo así le dije eso sí tengo ya pasa no hay problema pero por el vigilante no entraba dijo no sí pero puedes venir otro día nadie aquí no entra sin DNI entonces también a veces nos vamos a encontrar con cada tipo de persona pero también a esa persona yo digo qué le habrá pasado en la vida qué le habrá sucedido para que él actúe de esa manera también siempre hay un siempre hay una razón siempre hay un punto de partida para cualquier accionar ¿ya? dice no contar tu historia cuando el otro necesita hablarte ¿no? muchas veces necesitamos ser el protagonista de la conversación ajena cuando tu amiga dice mira mira o tu compañera dice ay me he salido he salido del carro y me he caído y todo lo demás y de pronto uno sale y dice ah sí yo también otra vez me caí ¿no? me caí me caí del carro me pasó esto eso y lo otro y lo cortas la conversación entonces ¿estará bien o estará mal ahí? chicas está mal maestra está mal ¿no? porque a veces pero ese digamos que casi una necesidad porque yo lo he notado en en un 70% en un 70% y no lo he notado digamos con personas que no tengan este digamos este educación le he notado con personas que tienen pues maestría personas cultas digamos ¿no? que a veces este yo un día llegué al trabajo y como no conocí era la primera vez que me iba por ese lugar me bajé en un punto de partida y como no me ubicaba y me daba tanto miedo tomé un taxi y le digo señor me llevé a tal lugar sí me dijo 20 soles ya pues ya ya 20 soles ¿no? y me daba la vuelta solamente me había me dio ahorita que ya conozco el lugar me había dado tres vueltas ¿no? tres vueltas y después como tres meses después conté como anécdota yo le digo estoy buscando al taxista que me estafó porque la vez pasa la primera vez cuando vine aquí me cobró 20 soles y me dio la vuelta por allá por allá ahorita yo ya camino por ahí ya sé por dónde me ha llevado y el señor me cobró 20 soles que está solamente digamos a cuatro cuadras de donde yo había bajado solamente que no me ubiqué entonces estoy contando así como anécdota y sale mi compañera y dice ay sí la otra vez igual a mí también y a los finales ya no terminé contando todo lo que me pasó porque me olvidé mis documentos también me olvidé mi folder en el taxi ya no terminé de contar porque también me cortaron y así a veces yo voy observando a veces la falta de nosotros de respetar a nuestro compañero y siempre salimos involuntariamente no es que no nos quieran escuchar sino que de pronto vienen los recuerdos las anécdotas y ya terminamos pues interrumpiendo al otro ¿verdad? no contra argumentar ¿no? por ejemplo el otro dice me siento mal y tú le respondes yo también o a veces yo respondo a veces mi hermana dice ay me siento mal siéntate bien que se siente correctamente y me dice qué mala eres entonces también uno involuntariamente vamos haciendo esos comentarios que van a hacer pues que mi compañera o la persona con quien estoy compartiéndolo mi sentir digamos que no va a ser no digamos que no se va a sentir escuchada ¿no? ¿qué más tenemos? evitar el síndrome del del experto ¿no? dice nosotros siempre ya tenemos respuestas respuestas del problema de la otra persona antes incluso de que haya contado la mitad se llama síndrome del experto ya tienen las respuestas al problema de la otra persona o sea la persona no te contó lo todo pero tú ya ya le diste toda la respuesta le diste la solución ¿verdad? siempre hay que tener un poco de cuidado eso siempre esperar al menos escuchar escuchar a las personas ¿ya? ahí ya está muy bien para ello pues es importante una vez más recalcarles pues mostrar empatía parafrasear ¿verdad? emitir palabras de refuerzo cumplidos resumir ¿no? esa es la parte cuando nosotros vamos a escuchar tratar de decir te comprendo ¿no? te comprendo este cuánto lo siento o podemos mejorar ¿no? siempre vamos a se tiene que buscar palabras idóneas para poder hacerle sentir a la persona que nos está contando ¿no? que ha sido escuchado ¿ya? no ha sido oído sino ha sido escuchado porque a nosotros también nos gustaría en cualquier momento de nuestra vida nos seamos escuchados ¿ya? entendidos comprendidos que nos que nos digan palabras palabras de soporte emocional palabras de consuelo palabras de alivio ¿no? en el siguiente tema así es soluciones alternativas todo eso es importante ¿ya? elementos importantes a la hora de comunicarnos ¿verdad? utiliza las palabras adecuadas para poder para poder llegar a las a mis compañeros para poder darle una solución para poder este dar respuestas automáticas construir tu mensaje de la mejor manera evitando digamos ser el protagonista de su historia evitando este interrumpir ¿no? o simplemente decir bueno ser cortante utilizar modismos o códigos que alguno de tus receptores conozcas para evitar hacer sentir mala de otra persona también y descontextualizar a tu receptor ¿ya? entonces son los elementos importantes a la hora de comunicarnos con cualquier persona en cualquier tema en cualquier área que nosotros tengamos y por aquí vamos en la segunda es la comunicación verbal ¿bien? hemos visto hasta el momento a ver chicas ¿qué hemos visto? con los tipos de comunicación ya muy bien los tipos de comunicación y ¿qué más? los elementos ya ¿qué más? técnicas más técnicas de comunicación eficaz ya y si tú quisieras hablar y alguien y alguien prende la radio ¿qué sería ahí? unas barreras de la comunicación ok barreras de comunicación muy bien comunicación verbal es el uso de las palabras para la interpretación la interacción entre los seres humanos el lenguaje propiamente dicho expresado de manera hablada o escrita consigue un nivel primario de comunicación y se centra en lo que se dice la base de este tipo de comunicación está la utilización de conceptos la comunicación verbal puede realizarse de dos formas oral a través de signos orales y palabras habladas y escrita por medio de la presentación gráfica de SIG comunicación no verbal la comunicación no verbal es la comunicación percibida a través de los sentidos de la vista tacto olfato incluye todo tipo de conducta humana consciente e inconsciente que puede interpretarse como portadora de información es por ello que además de servir de apoyo a la comunicación verbal los mensajes no verbales expresan sentimientos conscientes o inconscientes emociones relaciones interpersonales e incluso valores personales de la cultura cuando nosotros hablamos y decimos la comunicación del sentido de la vista y el tacto y el olfato cuando tú ves cuando tú ves digamos una ropa bonita ¿no? así cuando nosotros vemos una ropa bonita ¿cómo se hace nuestro rostro qué lindo ¿no? ¿cómo expresan ustedes? me gustaría estar con ustedes en el aula chicas para ser dinámicas ¿cómo hacemos? tú ves algo bonito que te gusta ¿no? estamos hablando en ropa ¿no? ¿cómo hacemos nuestros ojos grandes? ¿qué más? la sonrisa la sonrisa ¿no? porque lo vemos y nos los imaginamos puestas ¿no? igual ¿no? vemos por ejemplo vemos un plato de comida un chicharroncito ¿no? con su mote y su canchita mote y cancha creo venden ¿no? su papa acá venden con papas ahorita ¿cómo son nuestros ojos? o sea cuando nosotros vemos igual nuestros ojos se van a hacer grandes tú vas a salivar vas a pasar saliva ¿ya? y tú te imaginas ¿cómo? que lo estás comiendo entonces igual ¿no? o sea tú ves algo y te emocionas tu cuerpo ya está diciendo ya está transmitiendo una comunicación de decir wow me gustó me impresionó qué rico ¿no? está bueno está bonito qué sé yo ¿no? entonces ¿y el olfato? ¿tú olfateas algo? sea agradable o desagradable igualmente ¿no? si es agradable qué rico ¿no? olfateas un perfume mmm dices qué rico ¿qué es? orquídeas ¿qué aromas? rosas a limón a cítrico y tú te transportas mediante tu tu olfato mediante tu comunicación a ver vamos a ver las manos las manos el cuerpo por supuesto acá dice Virginia muy bien ¿qué más decimos? ¿no? el olfato cuando es desagradable cuando hay un olfato desagradable ¿no? por ejemplo quizás pasamos por un mercado de frutas ¿no? todas las frutas están descompuestas y pasamos mmm todo que nos arrugamos todos agestamos toda nuestra cara fruncida nuestro seño y sí hacemos gestos que es un gesto desagradable hay de todo gestos agradables desagradables por lo que te gusta por lo que no te gusta todos nosotros vamos comunicando ¿no? como diciendo ay qué asco ya ¿no? y esos gestos es como un 90 por el 99.9 lo tenemos porque es normal es parte de ¿ya? eh y dentro de toda una comunicación igual vamos pues a digamos a a lo que es este a emitir mensajes ¿no? con nuestros sentimientos expresándonos tantos buenos y malos ¿verdad? feos o bonitos igual nos vamos a ver así es expresamos de diferentes formas en el momento así es como en el momento donde estemos vamos a emitir nuestros mensajes no verbales nuestra comunicación no verbal ¿ok? muy bien y continuamos con la comunicación horizontal muy bien ahí está es la información entre grupos de trabajo o personas que están en el mismo nivel jerárquico es menos formal y se difunde con amplitud por ejemplo aquí se va esos ese tipo ese tipo de mensajes ese tipo de comunicación se da entre digamos en los jefes de área ¿no? viene el digamos que en la UGEL viene el director y a cada llama al jefe de departamento creo que lo llaman departamento o áreas y solamente el jefe les comunica a todo lo que es digamos en el mismo nivel jerárquico ¿verdad? no hay aquí subordenados o digamos que no sean coordinadores creo que lo llaman coordinadores o jefas jefas de áreas ahí está jefas de áreas ¿ya? entonces es una comunicación horizontal ¿bien? comunicación vertical esa comunicación vertical es entre es entre las diferentes posiciones de la jerarquía empresarial es decir de trabajadores a superiores y viceversa ¿no? lo positivo de esa comunicación es que se pasa información con la cual sabemos que está ocurriendo los diferentes extractos de la organización en este movimiento vertical de información existen dos posibilidades descendente y ascendente ¿qué quiere decir? que puede ser una comunicación de jefe hasta hasta los trabajadores este superiores ¿no? o lo que es la línea digamos en una empresa desde desde la comunicación del jefe hasta el personal de mantenimiento o el personal de vigilancia ¿verdad? y viceversa puede ser desde digamos la persona de vigilancia hasta el jefe ¿qué puede hacer ahí por ejemplo un trabajador llega tarde ¿no? y lo primero que se va a llegar es ¿se va a ver con quién? con la persona de vigilancia y vigilancia ¿qué tiene que llamar automáticamente? va a llamar al superior va a decir mire tal persona ha venido esta tarde que se yo está fuera de horario ¿lo dejo ingresar? no lo dejo ingresar entonces ya el jefe dirá bueno sí déjalo ingresar o no lo dejes ingresar ¿ok? o también igual el jefe va a decir por favor si las personas lo llama directamente a vigilancia decir por favor si los trabajadores me van a llegar 8 y 1 no los dejes entrar es una comunicación descendente ¿no? porque es el jefe directamente a la persona de vigilancia proceso de la comunicación el proceso de la comunicación es bidireccional es decir que hay dos partes que están involucradas un emisor un receptor se requieren ocho pasos sin importar si las dos partes hablan usan señales manuales o si sirven del otro medio de comunicación tres de esos de esos pasos corresponden al emisor y los restantes al receptor recuerden esta partecita que viene en el examen ya sabemos que todos los elementos de la comunicación es el emisor mensaje canal receptor ruido retroalimentación y contexto los elementos de la comunicación también tenemos el modo lineal mensaje en una sola dirección es codificado por el emisor y enviado al receptor a través del canal emisor canal receptor limitaciones cuando requieren la retroalimentación por ejemplo si hay algo que no queda claro el emisor va al canal y el receptor el receptor de nuevo vuelve a preguntar no está nada claro en lo que es el modelo de retroalimentación circular la retroalimentación fuente y designatario son alternativamente emisores y receptores y aquí lo tenemos retroalimentación emisor y receptor del emisor va el mensaje mediante un canal puede ser mediante una computadora un whatsapp mediante una carta ¿verdad? y el receptor y todo esto va a un contexto creo que me he pasado permítame un segundo por favor acá tenía un ejercicio se me ha quedado ahí ven siga un segundito por favor chicas ahí está ya ya tenemos el soporte físico del mensaje en el canal ¿no? tenemos el modelo este contingencial comunicación ineficaz riqueza del canal la complejidad del problema y la comunicación ineficaz sobrecarga sobre sobre simplificación riqueza medio igual el problema y riqueza medio igual el problema por ejemplo cuando nosotros hablamos sobre un canal que quiere decir que a veces en los departamentos ya en los no departamentos del país sino en las áreas de oficina el mensaje eso sucede cuando es una sociedad ¿no? en una sociedad el jefe siempre va a trabajar directamente con sus con sus trabajadores de confianza siempre hay en una empresa una empresa de sociedad siempre hay un este un socio mayoritario ¿verdad? que siempre tiene el 60 al 70% entonces él siempre va a tener la presidencia entonces si él tiene la presidencia obviamente que él va a estar en la dirección va a ser el jefe máximo y él va a trabajar netamente netamente con su personal de confianza los otros socios también van a traer sus empleados van a traer sus secretarias van a traer sus coordinadores van a traer sus administradores sus gerentes subgerentes que se yo pero en el modelo contingencial ya el mayoritario va a trabajar netamente con su área entonces ahí va a empezar a tener una comunicación ineficaz ¿por qué? porque ese departamento no va a querer compartir a pesar que son socios ¿ya? y lo va a hacer la sobrecarga y no van a sobresimplificar a las tareas de los de los trabajadores y ahí ya viene pues el problema ¿verdad? ya no puede ser digamos solamente es un círculo cerrado que quizás la información a los otros socios o a las otras áreas les llega digamos poca o nada también ¿no? ¿por qué? porque todos están acaparando y no quieren soltar el poder entonces ahí van a haber pues una pésima comunicación no va a haber no va a haber digamos no van a surgir como empresa porque no están utilizando los canales apropiados ¿verdad? ahora nuevos canales de comunicación tenemos pues si ellos si ellos se unen sin estar diciendo no yo tengo el 60% que a mí me toca esta área que yo tengo el derecho porque soy porque digamos los acuerdos son así los estatutos de la de la sociedad es así y empiezan a trabajar en equipo utilizando nuevos canales de comunicación van a tener rapidez eficacia aumento de productividad transmisión de diferentes códigos ¿no? y en este caso pues van a tener menos pérdida de contacto personal ¿verdad? por ejemplo pueden en ese caso trabajar por mediante grupos de whatsapp mediante departamentos charlas oficinas capacitaciones seminarios para todos por igual como empresa ¿no? seguimos más el receptor tenemos depende por ejemplo este muchas veces estamos acostumbrados a que nos hablen en en jergas ¿no? en ese caso el receptor a veces no tiene experiencia ¿no? el receptor siempre es la persona que que está inferior a uno ¿no? el lugar que ocupa entonces generalmente quien recepciona son los que reciben órdenes generalmente ¿no? entonces somos los que estamos ahí debajo de un directivo debajo de un jefe y a veces tenemos que soportar lo que lo que nos nos dicen ¿no? y para eso tenemos que tener pues una escucha activa ¿no? una motivación también ¿no? concentrarse en el mensaje resistir resistir a las distracciones y la retroalimentación decodificación del mensaje abstribución de significados aceptar o rechazar eso es lo que viene lo que es el receptor cuando ustedes alguien les hable con una jerga déjenlo que termine que hable todo lo que tenga que hablar y al finalizar le dicen ¿sabes qué? no me parece lo que me has dicho usted tendrá experiencia yo también tengo experiencia usted ocupará un lugar un nivel más alto usted todo lo que se quiera pero no es de profesionales y no es de 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 personas digamos este de de buena reputación que usted me esté hablando así entonces el receptor es responsable si acepta o rechaza el mensaje ¿ya? el ruido perturbación o interferencia ya sabemos el ruido es que menos este menos fidelidad por ejemplo si ustedes van a poner un negocio dentro de dentro de digamos de un mercado al lado de un mercado ¿no? entonces y depende de qué tipo de negocio también sea si es un servicio es una venta por ejemplo ponen este una redacción ¿no? secretaria autólogo vamos a redacción vamos a redactar ¿no? se hacen solicitudes se redactan solicitudes se se tipean trabajos y todo lo demás y tú se hacen un mercado y en ese caso encuentras mucho ruido entonces tu lugar apropiado de trabajo en lo que es secretaria por ejemplo para lo que es mecanografía y he visto algunas sí entonces he ido que me ayuden por ejemplo se me logró mi mi PC y tuve que me haga mi trabajo porque prácticamente me rompí mi dedo me arrojó la puerta me rompí mi dedo no podía ni tipear entonces yo pedí me fui a buscar y este pero la señora justo tenía su cabinita al lado de este al lado de un mercadito y yo vi una bulla que me estresaba entonces cuando hay por ejemplo no una perturbancia o una interferencia te vas a quedar vas a tener menos clientes porque la gente dice no la señora es buena pero el lugar donde trabaja no es entonces es menos fidelidad la gente se te va a ir ¿ya? tipos tenemos una mecánica de la comunicación ¿no? depende en qué lugar te des qué mecanismos tú vas a utilizar también ¿no? qué cuáles van a ser tus digamos tus tus instrumentos para poder convencer a tus clientes muy bien significantes en la comunicación puede ser significante significados los códigos depende cómo tú también recepciones y transmitas y puedas retener ese tipo de clientes barrera de comunicación ya sabemos ya les había indicado que es física semántica y personal psicológica ¿qué más será? a ver chicas barrera física administrativa 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 muy bien ya sabemos bueno la retroalimentación es un completa el círculo de la comunicación cambio de papeles emisor receptor comunicar cambiar contextos conjunto de condiciones dentro de espacio tiempo cultura y clima ya todo eso es un contexto de una comunicación y aquí vamos a ver aquí hay un pequeño ejercicio ya es pequeño que les voy a dar hasta 30 minutos ya para resolverlos les voy a pasar por zoom a ver donde está el chat han pasado arriba a ver a ver dos tres ya comunicación ya ahorita voy a ahora lo comparto de qué trata ya pero primero quiero que voy a subir acá es el método de la comunicación ya es un pequeño ejercicio donde ahí está el emisor el canal el código que lo vamos van a desarrollar ahora lo comparto permítame por favor a ver me indica si llegó por favor sí sí ya ok ya esto van a desarrollarlo aquí ya ya van a poner sus nombres completos ya y este y acá hay un pequeño un pequeño ejemplo ¿no? el subgerente ingresa a la oficina de personal saludando a los presentes y les comunica hoy tendremos una reunión con el gerente para conocer sus sus inquietudes así así que vayan anotando en una hoja sus preguntas espero que sean pertinentes los trabajadores se asombran ahí está este es un ejemplo ¿ya? el emisor ¿quién es? el subgerente el subgerente ustedes inventan ahí los nombres ¿no? puede ser Roberto y acá por ejemplo ¿no? ¿cómo se llama el subgerente? Roberto ¿ya? ¿cuál es el mensaje? ahí está comunicando la reunión la reunión y que dice conocer sus inquietudes ¿verdad? ¿cuál es el canal? el aire ¿por qué? porque es una comunicación presencial ¿mediante qué? mediante el aire lo van a escuchar porque no les no les distribuó por mensaje de texto no les no les llamó por whatsapp no les dijo nada entonces fue un canal el aire ¿mediante qué? la voz ¿no? mediante su voz ¿ya? el receptor ¿quiénes son? los trabajadores presentes ¿no? que puede ser María Juana Leticia Teresa Sandra ya ustedes ponen su el código conjunto de signos de signos y reglas que conocen el emisor y el receptor ¿qué quiere decir? el mismo idioma que ellos saben de qué van a hablar ¿no? no se está hablando ellos saben de qué van a hablar me imagino puede ser pues digamos de renovación de computadoras puede ser de qué sé yo comprar teléfonos este renovar las impresoras X ya ¿no? por ejemplo es un ejemplo y aquí empieza ya el caso 1 caso 2 3 4 tienen 10 casitos ¿ya? ¿será suficiente de 30 minutos? son velocidades chicas ok ya ok ya entonces manos a la obra y empezamos ¿ya? regresamos ¿qué hora es? ya regresamos regresamos a las 7 chicas ¿ya? para que puedan trabajar son 10 ok muy bien ok muy bien 40 minutos es suficiente si no ya me avisan me escriben todavía no termino y ya ahí vamos ¿ya? estoy aquí por si cualquier duda miren disculpe ¿cómo lo envío? ya mira lo que yo justamente les quería mostrar para que no este no digan que quizás no quiero no quiero subir la actividad ¿ya? les voy a mostrar ¿ya? acá está Zoom ay 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 se cierra se cierra ya a ver a ver a ver a ver a ver ¿dónde está? ahí está a ver miren sí dame un segundito por favor ¿ya? si está viéndose la pantalla ¿no? miren ese es el módulo que estamos llevando ¿ya? aceler calendario eso es lo que a mí me sale entonces no me permite no me permite todavía esos son los cursos que lleva el año pasado no me permite a mí todavía este modificar para poder subir porque acá están todos los cursos de del año pasado entonces ya solicité ya este a soporte técnico que me habilite y eso lo van a guardar en una ah ya está bien les voy a compartir un dry ¿ya? para que ustedes me puedan subir al dry mejor ¿ya? ¿saben subir documento al dry? sí ¿sí? ya perfecto ya entonces voy a crear una carpetita dry ahorita les paso el link por el chat y ahí lo van a subir para que me puedan enviar el trabajo ¿ya? porque como les bueno les indico todavía no me habilitan la plataforma entonces bueno yo comprendo porque hay bastantes estudiantes de verdad que en administración hay bastantes estudiantes está bien está bien con celular también chica se puede trabajar ¿ah? yo un email pero en la computadora no me voy a pasar ya a ver en todo caso me lo envías por acá por el chat yo ya lo descargo ¿ya? ahora voy a crear el dry ¿ya? y eso es lo que está pasando entonces por eso que no he podido habilitar no he podido subir nada y estuve un poquito mal también la semana pasada me vacuné me pusieron dos vacunas y me ha chocado bastante ¿ya? las 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 No, organizar, compartir. No, organizar, compartir. Ya, a ver. Desde tu celular igual lo pueden trabajar. Ya, ahí está. Ya en esa carpetita me lo van a juntar, ¿ya? Y yo ya voy revisando acá. Yo voy a ver quiénes han subido, quiénes no. Ya, y ponen su nombre y ponen, ¿ya? Ya. 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 Gracias. 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 Compañeros, un favor, ¿pueden volver a enviar el trabajo? Sí, sí te mando, sí te mando, se me había apagado el celular, pero sí, ahorita te mando, ¿ya? Dame un segundo. Muchas gracias. No me permite enviar, ¿alguien podría, por favor, reenviarla a su compañera? No me permite reenviar. O escríbeme a mi WhatsApp, por favor, y yo te envío. Miss, por favor, díctame su número. 966. 966. 48-5012. Muchas gracias, Miss. Bien. Porque no, qué raro. La vez pasada también, igual se me, me pasó que ya no me permitía, este, ¿cómo se llama? Enviar documento. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Creo que es esto. Ah, sí, ya, ya está, mira, lo que pasa que estaba el documento abierto, por eso que no me permitía. y se aportó a ver y 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 como van chicas avanzando mi ya terminado nada todavía ya a mi avisa nada más Gracias. 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 ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Vamos. ¿Quién está aquí? 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 Gracias. 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 A ver, justamente estoy leyendo los comentarios y se me ha ido el internet de mi celular. Al usuario que está de nombre HP, por favor, identificarse. En todo caso, se le va a retirar de la clase. ¿Ya? Para... Chicas, no sé si me han logrado escuchar. Sí, me hizo el escucho. Sí, me hizo el escucho. Sí. A ver, al usuario que está con HP, no sé qué significará su apellido, pero estoy justamente corroborando. Yo me imagino que es Hidalgo, pero Hidalgo y Mazafuén Arcila tienen que ser formales. ¿Ya? Me imagino que es un complemento de lo que ya tienen. Entonces, llamamos un poquito la reflexión, que seamos serios. ¿Ya? Sobre todo serios. Serios con ustedes mismos, ¿no? No para el resto, ¿no? El resto, nosotros observamos, somos espectadores del comportamiento que uno tiene. ¿Ok? Entonces, invito, por favor, le voy a dar cinco minutos para que se ponga al día y regularice su nombre. Si no, lo voy a retirar de la plataforma. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver, chicos. Porque tengo un Roger Andrés, pero no sé de quién es. No lo tengo identificado. Sí, presentes. ¿Para eso? Presente de docente. Díaz Povis. Ah, pero usted no está, este, Díaz Pobis, no, no me he pasado la lista, ya, Díaz Pobis, ya. Roger Andrés. Roger Andrés. Ok, muy bien. El sábado pasado también creo que estuvo, ¿no? No, misa, es mi primera clase. Ah, su primera clase, ah, ya, ok, ya. Ok, como no es presencial, ese es mi detail, no nos conocemos. Ok, ¿cómo va? ¿Ya va a terminar? Ok. ¿Ya va a terminar? Sí, sí, sí. ¿Ya va a terminar? ¿Ya va a terminar? ¿Ya va a terminar? ¿Ya va a terminar? Gracias. Sí, su nombrecito, por favor. Ah, soy de mi María Cervera. Muchas gracias. Ya. ¿Su apellido cuál es? Villanay Ramos Velázquez, Miss. Ah, no es raro. Pero qué raro. Villanay. Ramos Velázquez, Miss. Ah, Villanay es su nombre, ¿no? Sí, Miss, Villanay. Ah, sí, 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 lo tengo en lista. Ya, Miss, muchísimas gracias. Sí, sí, a la salida iba a tomar lista de todas maneras, pero ir avanzando. Hidalgo, me falta Hidalgo y más que Hidalgo sequeiro hasta la zona. Ya. Ya, muy bien, vamos, vamos, ya se nos está acabando el tiempo. Miss. Sí. Eh, no pude ingresar en, en la práctica, Miss, porque en el, el internet de acá, del distrito Puerto Bermúdez, departamento Paz, compromiso de Zapampa, es muy lento, Miss. Tengo problemas con el internet. Porque ingreso o salgo, ingreso o salgo, estoy así. Ah, ya, 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 ya. No, no estoy, ¿no te ha llegado el documento? Sí, este, sí, yo, sí me he llegado, pero no lo podré, este, descargar. Ya. Solamente tengo uno. ¿De quién es? A ver. Acá yo puedo ver. Dos. Ya, muy bien, Diana de la Cruz, muy bien, acá tengo uno sin nombre. Ya. Ajá. Ajá. Te faltó poner el nombre de tu emisor. Pongan el nombre, chicas. Este, la primera práctica. Pongan el nombre de su compañero, qué sé yo, algo. Diario escrito, precios, texto escrito. El código sonido de la ambulancia. ¿Qué código, qué código es el sonido de la ambulancia? A ver, chicas, chicos. No, verbal. ¿Qué código? ¿Un qué? A ver, cuando yo escucho una ambulancia, ¿qué código sería? Comunicación no verbal. Así es. Ah, Claudia, a ver. Claudia Barrantes. Ah, lo que pasa es que tienes que modificar ahí, ahí así. Modificar tu, este, ¿cómo se llama? Tu, tu nombre. Ah, sí, ya lo puedo decir. Ah, ya, muy bien, Claudia. Todo nos pasa. La vez pasada pasó, a mí me sintió un monstruito. Sí, me han observado. Ni siquiera me he dado cuenta yo. Dios mío, qué vergüenza. Ya. Salió a observar. Ya, lista roja. Mentira. Ya, este, ya. En lo tema de emisor, como está en el ejemplo, ¿ya? Como está en el ejemplo, ¿qué tiene? Nombres. Nombres. Ya, yo voy a darle vida a mis protagonistas. ¿El árbitro qué? Fantasma. El señor, el restaurante, ¿qué será? El mesero, el dueño, el barrendero, el mendigo. A ver, vamos a poner, vamos a poner nombres, ya. Vamos a ponerle, digamos, vamos a personalizar. Tenemos que dar, buscar nuestros actores, ¿ya? Tengo solamente dos todavía. ¿Cómo van el resto? Ya, Karina. Ah, Karina. Ok, ya, muy bien. Vamos a guardarlo. Si se quiere reemplazarlo, no. Karina. Ya, chicos, es una sugerencia. Vale. Ya, ustedes a mí me pueden enviar por acá por el Zoom, no hay problema. Vaya. Hidalgo. Así estabas, Hidalgo. Es que te llamo en fila hace rato. No. Marilu, Sequeiros, ¿está? Dos, tres, ya. Muy bien, chicos. Vamos a continuar, ¿ya? Mucho ya. Gabriela. Sequeiros, ¿encuentro? Claudia Barra. Ok. Ya. Muy bien. vamos a pasar en lo que es cualidades de la comunicación bueno, hacemos una pausa de lo que hemos estado haciendo ya iban subiendo solamente han logrado enviar cuatro de todas maneras guarden el link del dry para que puedan subirlo en todo caso me envían a mi teléfono para seguir presentando su trabajo muy bien jóvenes vamos a continuar con lo que es cualidades de la comunicación toda comunicación para ser eficaz debe cumplir con las siguientes cualidades claridad precisión objetividad y veracidad interés difusión continuidad oportuna ok la información debe llegar en el momento justo entonces dame un segundo ahora te envío ¿ya? ya está ahí está Avísenme que me están enviando por acá por el chat, no voy a hacer que se acabe la clase y luego ya se pierda la información, por favor Ya, entonces la comunicación, las cualidades dentro de lo que nosotros estamos transmitiendo tiene que haber un interés un interés tuyo, sobre todo del emisor y un interés del receptor si ustedes están haciendo otras cosas, quizás yo estoy aquí hablando ustedes quizás están cocinando, están aprovechando el tiempo o están haciendo otras actividades están viajando, están en el trabajo entonces que no va a haber un interés entonces no va a haber no se va a entender ahorita estamos teniendo por ejemplo una barrera ¿qué barrera estamos viviendo ahorita? una barrera constante que nos afecta a la gran mayoría a ver la señal del internet ya sí, es una barrera de la conectividad se me está yendo a mí me parece tan raro porque yo tengo paquete de datos ilimitado entonces se me está yendo quiere decir que el sistema está mal entonces hay cosas que escapa de nuestras manos también ¿no? ¿qué más tenemos aquí? en lo que es competencias comunicativas la competencia comunicativa comprende las aptitudes aptitudes de conocimiento y los conocimientos que un individuo debe tener para poder utilizar sistemas lingüísticos y translingüísticos que están a su disposición para comunicarse como miembro de una comunidad sociocultural la competencia ya la competencia la competencia comunicativa se relaciona con saber cuándo hablar cuándo no y de qué hablar con quién cuándo dónde y en qué forma vamos a comunicarnos ¿no? dependiendo si yo estoy hablando con mi con mi jefe si yo estoy hablando con mi compañero de trabajo si estoy en mi casa a ver déjame un segundito ya dígame este señor José ¿le envío nuevamente el link? ahí está o lo puedo enviar por el medio y por ese chat también para yo poder descargarlo ¿ok? yo lo voy a revisar yo trabajo con con tres medios dispositivos trabajo con mi PC con mi laptop con mi celular así que ahorita me voy a voy a darme cuenta ¿ok? ya ya a ver bueno hasta el momento tengo cuatro cuatro trabajos nada más ¿ya? voy a ir subiendo entonces ¿cuándo ¿cuándo hablar? ¿no? ¿cuándo no? por ejemplo ¿cuándo no debería hablar? cuando mi jefe viene y me refuta me dice mira que esto viene alterado viene este fastidiado que quizás no este ni uno le responde y a veces le respondemos mal entonces peor empeora las cosas agrava la situación o cuando uno está molesto también no debemos no debemos no deberíamos ¿no? diga este quizás hablar o tratar de resolver una situación cuando uno está molesto ¿ya? ¿por qué? desarrollar porque estamos hablando con nuestro hígado ¿no? ahora viene a baile ok ah sí ya lo había guardado Gabriela ya entonces podemos en este caso herir susceptibilidades hablar más de la cuenta este luego quizás hablar más de la cuenta por el tema de que la otra persona puede malinterpretar no va a comprender no va a comprender que nosotros estamos ofuscados estamos enervados ¿no? sino esa persona lo va a recepcionar de acuerdo a sus sentimientos de acuerdo a su situación emocional entonces para eso tenemos que tener pues una una competencia comunicativa de el autocontrol ¿ya? siempre este se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos sino también socialmente apropiados ¿ya? en momentos cuando uno está con el hígado todo el mundo pasa por los momentos difíciles momentos de 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 tensión de estrés en el cual pues vamos a hablar más de la cuenta cualquier momento puede suceder a cualquiera de nosotros a todos en realidad ¿no? salvo pues ya que ni al mismo papa al mismo papa también se estresa por estrés se estresa y va a contestar porque somos humanos ¿no? somos seres hechos de emociones en el cual vamos a reaccionar bien también tenemos la comunicación asertiva es una forma de expresión consciente congruente clara directa y equilibrada cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar actuando desde un estado interior que de autoconfianza en lugar de la emocionalidad limitante típica de la ansiedad ¿no? la culpa o la rabia plantea también que la asertividad es necesaria y conveniente a causa de los beneficios que genera la comunicación asertiva está compuesta por dos tipos comunicación interna y comunicación externa en la comunicación interna es el intercambio planificado ¿se equivocó de link Andrés? sí mis disculpen disculpen la interna sí sí me equivoqué no te preocupes bueno espero que hayas escuchado algo entonces sí sí gracias muchas gracias ok bueno buena suerte Roger está bien ¿ya? bueno ustedes gracias ¿ya? saludo ya muy bien entonces ¿ya? la comunicación interna es el intercambio planificado de mensajes es el seno de una empresa que responde a un fin previamente planificado su función principal es apoyar culturalmente el proyecto organizacional la primera misión de una estrategia de comunicación interna es crear las condiciones necesarias para la satisfacción de la estrategia general funciones de la comunicación interna implicación del personal cambio de actitudes mejora de la productividad y en la comunicación externa es la transmisión y recepción de datos pautas imágenes referidas a la organización y a su contexto y proyectar sobre el ámbito social una imagen de una empresa fundada en información sobre su dinámica interna y a su acción objetiva sobre el medio social y dame un segundo ahora lo veo si carácter ya si está ahorita lo voy a este ya si está este Gabriel ¿no? muy bien entonces las funciones de la comunicación externa es la comunicación exterior con los clientes proveedores competencia medios de comunicación y público en general por ejemplo en la empresa Coca-Cola ¿cuál sería el contexto de la comunicación que ellos brindan hacia los clientes? a ver ¿quién dice yo? ¿quién dice yo? a ver jóvenes ¿puedes repetir la pregunta por favor? ya en la en la empresa Coca-Cola ¿no? ¿cuál es la comunicación que hace a sus clientes? ¿podrían ser los anuncios televisivos? proveedores ¿ya? ¿ya? nadie dice mira o sea a ver vamos a retener un poquito vamos a ver un poquito de comprensión el concepto es la comunicación externa es la transmisión y recepción de datos pautas imágenes referidas a la organización a su contexto y proyectar sobre el ámbito social una imagen de empresa fundada en información sobre su dinámica interna y su acción objetiva sobre el medio social ya medios de comunicación y público en general ya pero ¿qué? o sea la imagen Coca-Cola ¿no? la empresa Coca-Cola ¿qué transmite? o sea ¿cuál es el mensaje en realidad? o sea ¿cuál es el mensaje que da la empresa para que para que tú consumas su producto? promueve el producto para que publicidad ya la publicidad se muestra como algo familiar muy bien se muestra algo familiar ya ¿qué más? ¿y por qué consumir Coca-Cola y por qué no consumir este KR por ejemplo ¿no? a ver el marketeo su producto por supuesto digamos que es una empresa transnacional que está en varias partes por su calidad ¿verdad? entonces ellos no tienen competencia porque su contenido digamos a pesar que es fuerte súper fuerte súper perjudicial para la salud entonces su contenido no es este no hay competencia para ellos ¿no? porque se han sabido transmitir se han sabido se han así es se han sabido man-marketear y vender su producto ellos han dado todo una digamos han comunicado una imagen familiar que no es nada dañino y todo y todos esos aspectos ¿verdad? dentro de ello también vamos a ver las técnicas de la comunicación de la organización tenemos las centralizadas ¿no? y las descentralizadas en centralizadas estamos la comunicación formal y la comunicación informal en centralizadas tenemos una o varias personas que controlan y distribuyen la información ¿no? informal ¿qué quiere decir? redes establecidas oficialmente por la organización para hacer llegar la información en el momento preciso y a la persona apropiada seguimos con la Coca-Cola ¿brindará una información centralizada una comunicación centralizada? ¿fijos? ¿hola? descentralizada ¿por qué sería descentralizada? por ejemplo Coca-Cola lanza para Navidad ¿ya? lanza sus botellas con la imagen de Papá Noel vende sin vender ¿no? generalmente es eso centralizada centralizada o descentralizada a ver sus conflictos cognitivos chicos mi centralizada claro de mantener cierta privacidad privacidad a fin de que su producto no lo copien así es por ejemplo estamos hablando que la información llega en el momento preciso de la persona apropiada ¿no? ¿qué quiere decir? justamente ellos ocupan ¿qué? para el día de la madre hacen su propaganda ¿de qué? el día de la madre con sus rosas a la mamá ¿no? toma Coca-Cola y no solamente estamos hablando de Coca-Cola sino en todas las empresas formales ¿ya? tienen ese tipo de campañas tipo de comunicación en cambio las descentralizadas la comunicación fluye libremente entre sus miembros ¿verdad? es una comunicación informal que llega a todos y en todo el año no tienen campañas por ejemplo incluso hasta Gamarra tú vas a Gamarra son ahí podios son impodios de todos puestos y tú vas a encontrar ropa de todo o sea no están por campañas ya viene invierno todos inviernos tú encuentras ahí de todos sacos ternos todos absolutamente todos ¿no? entonces es una forma de comunicar que es un lugar descentralizado que en cualquier momento o en cualquier época del año vas a encontrar todo lo que tú necesites ¿ya? ¿por qué? porque surgen espontáneamente de las relaciones sociales para satisfacer la necesidad de comunicarse por si acaso todos nos comunicamos y todos vendemos algo absolutamente todos todos nos comunicamos que tenemos hambre que tenemos frío que estamos molestos que necesitamos estudiar todo ¿ya? vendemos vendemos nuestros servicios todos sabemos vender algo cuando tú vas a buscar un trabajo ¿qué estás vendiendo? ¿qué vendes cuando tú buscas un trabajo? a ver la experiencia que uno tiene ¿ya? ¿ya? vendemos nuestro tiempo y nuestro conocimiento ¿verdad? ¿ya? muy bien chicos ok vendemos nuestra información gracias de forma profesional estudios experiencias y a lo que uno quiere llegar ¿no? la finalidad de poder postular a esa empresa pero ¿estamos vendiendo o no estamos vendiendo? claro estamos vendiendo todos estamos vendiendo todos vendemos a veces mira nosotros decimos erróneamente yo no yo no soy soy malísima para las ventas pero bien que trabajas para alguien más y pagan tus servicios ¿no? así es todos vendemos vendemos Gabriela dice vendemos nuestros conocimientos y habilidad dependiendo en el rubro que hayamos estudiado ok por supuesto todos absolutamente todos bueno en excepción nuestros hijos que son dependientes ¿no? pero una vez que crecen se forman igual van a vender sus servicios sus conocimientos se capacitaron estudiaron y van a ir a ya sea nos vendemos al nivel privado o nos vendemos al nivel estatal pero es venta ¿por qué? porque mientras nosotros recibamos algo a cambio es un negocio tú recibes dinero te están pagando por tu tiempo es una venda así que de todas maneras todos nos comunicamos de alguna manera tanto venta comunicación informal informal centrada descentralizada todo está relacionado a ello ¿ok? vamos con el siguiente paso dirección de la comunicación ya habíamos hablado hace rato que era vertical descendente una comunicación fluye hacia abajo a través de una estructura jerárquica jerárquica de la organización en las cuales puede tener los tipos de función de su contenido instrucción sobre las tareas justificación de trabajo procedimientos organizacionales la retroalimentación si yo veo que mi trabajador no da lo llamo lo capacito y un adoctrinamiento también es una comunicación descendente objetivos de la comunicación descendente descendente es la coordinación información y motivación el problema pues la relevancia de la información eso vamos a ir viendo más ahí muy bien comunicación vertical ascendente fluye hacia arriba y les hice un ejemplo hace rato a través de la estructura jerárquica de una organización tipos de mensajes actividad de los subordinados problemas en el trabajo sugerencia de mejora cómo se sienten los miembros de la organización permite recoger ideas y conocer los sentimientos de sus miembros barreras de poder y estatus problema de riesgos de la comunicación medios que garantizan el ano no hay mato cómo yo puedo hacer una comunicación descendente mediante un medio mediante encuestas mediante buzones de sugerencia entonces también ese es un tipo de comunicación vertical ascendente que vamos a vivir o en tocas ustedes pueden sugerir quizás ustedes tienen un jefe muy gruñón y que no escucha mejoras mediante un anonimato mediante una encuesta mediante buzones entonces uno también tiene que buscar la forma de comunicarnos en este caso con nuestro entorno dependiendo en qué trabajo esté comunicación horizontal también les hice un ejemplo hace rato tiene lugar entre miembros del mismo grupo nivel jerárquico dentro de la organización las funciones vienen a ser coordinaciones de tareas solución de conflictos apoyo social desarrollo del espíritu las características para este este tipo de comunicación son pues la gran riqueza que viene a ser riqueza en conocimientos y mejorar pues la rapidez la eficiencia en los servicios depende donde estemos ok comunicación en la gestión del conocimiento procesos métodos y sistemas y herramientas que sirven para generar reunir analizar organizar diseminar y aplicar experiencias información y conocimientos colectivos e individualizados en beneficio de la de la organización propósito central compartir y reciclar los recursos de la organización para poder consultar mejores prácticas posturas posturas que asumen pues distribuir los recursos tangibles de conocimiento distribuir de los recursos intangibles crear un ambiente de formación interactiva tecnologías de la formación y la comunicación tienen habilidad para potenciar la comunicación también son importantes los elementos sociales de la comunicación humana problemas tendencia de los miembros a acaparar los conocimientos intercambio de conocimientos en un proceso que no puede desarrollarse por sí por sí mismo solución crear una cultura organizacional creatividad iniciativa reunir y compartir información cuando nosotros tenemos este tipo de problemas en un compañero por ejemplo que no domina en este caso este excel digamos no domina excel o no domina ningún este ninguna aplicación entonces ustedes cómo podrían solucionar mediando creando una organización de creatividad quizás lo pueden hacer mandar unos pequeños videitos de cómo del paso a paso motivarlo para este para hacer una charla de capacitación mira te invito te digo te vamos a desarrollar para que se pueda trabajar en equipo y así digamos todos vayan alineándose porque a veces cuando el compañero no tiene conocimiento de todo de algunas aplicaciones básicas el que tiene más conocimiento va a asumir esas tareas entonces nosotros tenemos que ser creativos y descargarnos enseñándoles nos va a costar un poquito quizás obviamente que nos va a costar un poquito más de nuestro tiempo pero pero vamos a ganar mucho a largo plazo porque mi compañero va a aprender y me va a ayudar va a ser mi aliado va a ser mi aliado estratégico ya no va a ser una digamos alguien que nos suma ¿no? ¿no? muy bien técnicas actividades conjuntas compartidas analogías metáforas historias ya mediante eso también podemos ir mejorando conclusiones la comunicación es el proceso esencial de la organización fuente de identidad social desarrollo de la tecnología de la comunicación y la información proceso dinámico importancia de la comunicación vertical y la comunicación horizontal y habilitar los canales que permitan circular la información de abajo hacia arriba lateralmente y de forma oportuna ¿ya? ¿qué hora es? ya tenemos 10 minutos ya vamos a trabajar en equipos ya en el Jambor bueno creo que ya la mayoría ya conoce Jambor ahora les traslado la información aquí por Jambor y vamos a entrar acá a ver ya está estamos visualizando ¿no? entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio ¿ya? aquí vamos a ver vamos a ver un ratito trabajo estudiante sesión 2 ¿ya? ya este vamos a vamos a desarrollar por grupos ¿ya? eh ya ya a ver ok ya aquí aquí como ven ya está separado por 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 ventanas por las por la pizarra digital pueden ir ingresando y son 15 creo ustedes a ver vamos a ver cuántos son si son 14 ¿ya? entonces en cada en cada pizarra van a trabajar tres estudiantes ¿ya? se ponen sus nombres y si es que ya tienen tres ya van avanzando a la siguiente etapa ¿ya? van avanzando aquí y van trabajando son cinco no me repitan no me borren por favor este si no vamos a perjudicar a sus compañeros a ver un ejercicio de todo el tema que nosotros hemos trabajado ya dice una empresa ¿sí? este lo que pasa es que estoy tratando de ingresar al Jambor pero me pide este acceso ¿sí? a ver necesitas acceso eso me dice oh ay perdón me olvidé ay discúlpeme ya a ver ahora sí a ver por favor disculpa a ver ahora sí yo creo que sí ahora sí ya estás sí ya ya llamo iba a decir discúlpeme chicas a veces uno en el apuro ya ok ya está ya están todos ya entonces aquí van a tener sus ejercicios ya una empresa consultoría tiene problemas telefónicos clientes y aquí ustedes van a digamos este van a desarrollar qué tipo de comunicación hay no quiero mover esa ventanita esa ventanita no quiero mover qué tipo de barreras de comunicación ya ahí van ustedes van a identificarlo ya y lo van terminando hasta las 8 de la noche ya ahí ajá muy bien ya dominas dromen son ustedes chicas chicos muy bien si ya tienen tres participantes aquí anotan su nombre si es que ya están ya se van anotando al final ya todos cada ejercicio cada pizarra tiene su propio ya tiene su propio ejercicio ya no hay necesidad de borrar ni rayar ni nada ya ajá muy bien Diana ahí disculpe estoy entrando por primera vez a este programa ¿cómo hago para escribir? ah ya mira tienes aquí al lado izquierdo un bolígrafo ¿te das desde la PC o desde el celular? sí la PC ya al lado izquierdo tú vas a encontrar un bolígrafo mira bolígrafo tienes un borrador tienes un puntero que es para seleccionar tienes una nota adhesiva la nota adhesiva es la donde dice Diana de la Cruz es un amarillito ella lo ha hecho amarillo mira ahí pones tu nombre por ejemplo María ya ahí está y lo pongo ahí y me sale ¿ves? y me sale y lo arrastro aquí ahora otro aquí tengo un círculo que es un círculo cuando yo quiera hacer un círculo yo pongo mi círculo y ya está y puede escribir encima mediante una nota ¿ok? y aquí este texto también puede escribir puedes poner María igual así ¿ya? y van ahí vas este van a desarrollar sus ¿cómo se llama? su actividad muy bien aquí esta ventana ya tiene tres por favor aquí van a trabajar en equipo no me descarguen más ventanas porque las voy a borrar solamente tres ahí muy bien ¿ya? cinco nada más ¿ya? tres participantes por grupo y ahí cada ventanita cada ventanita tiene su ejercicio no es igual entonces ustedes se van a anotar tres por pizarra tres por pizarra ¿ok? ¿ya? van a borrar ¿ya? ahí vamos terminando a ver ya está bien Rosia ah ya ahora lo descargo ¿ya? muy bien y con eso estaríamos cerrando la clase del día de hoy y ya nos estaríamos viendo la clase el próximo sábado ¿ya? entonces igualmente yo voy a estar aquí por cualquier duda que ustedes tengan yo voy a estar ¿ya? avancemos yo voy a estar observando ya está Gabriela desde tu celular no puedes ingresar tienes que descargarte en celular sí tenemos que descargarnos descargar la aplicación se llama Jambor muy bien aquí en la página dos pueden anotarse dos más dos compañeros aquí está Erika este en la página tres está a ver Mariela ¿podría enviar el link por favor por el chat? ya sí ahora Mariela ¿dónde me enviaste la práctica uno? Miss como haría en el celular Miss ah maestro la tarea perdón escúchame tendrías que descargarte el aplicativo ¿ya? te descargas el aplicativo y este en la parte de abajo hay como un punterito así mira pero un azulito un bolígrafo así en la parte de abajo ya y ahí vas a hacer vas a dar clip y vas a poder ah ok ya Mar ya está bien ya entonces en la parte de abajo vas a vas a vas a hacer un clip ahí con tu dedito y vas a poder editar ahí solito vas a poder editar igualmente solamente ahí sí solamente vas a poder trabajar con notas adhesivas ¿ya? la actividad es en ese caso pues ver las barreras ¿ya? el problema de barreras de la comunicación ¿ya? aquí en la hoja 5 no hay nadie ¿verdad chicos? la hoja 5 la hoja 4 tampoco no hay nadie profesora una consulta tenemos que identificar entonces las barreras de comunicación de ese texto sí sí ok gracias trabajo en equipo chicos muy bien gracias 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 Gracias. 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 Dos, cuatro, hay como diez, hay diez lectores, pero dentro de los diez solamente, a ver, aquí hay tres, ¿ya? Acá falta, en la página dos, pueden aquí, está con Erika, aquí pueden anotarse dos más. Y aquí está, acá hay tres, muy bien, querían tres, seis, ocho, son diez lectores, tres y dos, faltan tres, aquí no se han anotado, anótese acá, chicos. Vamos, vamos aprendiendo algo. Esta es una pizarra didáctica que ustedes, por ejemplo, cuando quieran hacer algún trabajo en equipo con sus trabajadores, con sus compañeros, pueden interactuar mediante este aplicativo, ¿ya? Que es gratis, es de Gmail y es fácil de utilizarlo. Lo pueden terminar, bueno, si no avanza, lo pueden terminar después, no hay problema, esto se va a quedar abierto, se iría miércoles, ¿ya? Miércoles ya cierro. ¿No, chicos? Cuídense. Este, ¿sí? Mis María, disculpa, bueno, es mi primera vez que este programa manejo, la verdad, no sé con quién estoy en el grupo. Ya, ¿en qué página estás? Mira, estamos aquí, ¿en qué ventanita estás? Tú dime. Mira, pero ¿cómo escribo en esos cuadritos? La verdad no sé. Ah, ya, mira. Mira, mira, está bien, está bien, excelente. Me encanta tu pregunta. Mira, ¿ves aquí ese cuadro? ¿Ves el mouse? ¿Aquí, el puntero? Sí, 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 sí. Ya, acá dice cuadro de texto, ¿ya? Cuadro de texto, arrastro y jalo. Y te voy a poner aquí, puedes dejar, ahí, ¿ves? Ahí. Y si quieres cambiar de color, vas arribita, mira, y lo pones celeste, puedes poner rojito, puedes poner amarillo, puedes poner verde, ahí, ¿ves? Y ahí das tu respuesta. O también lo puedes hacer aquí con las notas adhesivas. Pero las notas adhesivas solamente me da un tiempo de, digamos, un límite, ¿no? Son 90 palabras, creo, algo así, 50, algo así, un límite de palabras, ¿ya? Acá, ¿ya? Ahí, ¿ves? ¿Liste? Y das aceptar. Ahí está. Y me sale. Y así vas agregando todos tus textos que tú quieras. ¿Ya? Ya, ya, ya. Sí, guárdenlo, sí, chicos, guárdenlo el link en su WhatsApp, no importa. Ahí lo van guardando. Sí, yo sé, este, muchas, muchas personas no saben de este aplicativo. Ya tienen dificultad, pero eso pasa que lo, lo comprendan un poquito y ya después se les va a hacer muy fácil. ¿Ya? Sí, Gabriela, sí, hasta el miércoles, ¿ya? Porque ya de aquí a un ratito también, seis minutos, se va, este, se termina nuestro Zoom. Ustedes tendrán, me imagino que, ¿cómo se llama? Este, clase con su otro docente. Y ya, este, le va a faltar tiempo, ¿ya? Igual ustedes pueden seguir avanzando. Y vamos a ver, aquí está. Mis. Disculpen, alguien está en el, en el cuadro uno y está haciendo puras rayitas. No sé si lo pueden borrar, por favor, no sé. Será su mouse, realmente. Profesora, justo quería consultar, se están saliendo rayitas ahí. Ya, ahorita voy a borrar, ¿ya? Lo que pasa es que están, han tomado el, y están haciéndome más, más. Les pedí que no hagan más arriba, más clic, solamente entren a las ventanas que ya están. Chicos, sean serios, no jueguen. Parecen colegios, chicas. Ya, lo que pasa es que han hecho el bolígrafo. En el bolígrafo hacen esto y rayan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agarro el borrador, mira, para que aprendan a borrar, chicas. Miren, el borrador, aquí hay un borrar, y hago así. No deberían estar borrando, obviamente, pero a veces se hacen voluntariamente las cosas, ¿ya? Ahí está, ¿ven? A ver. Ay, Dios mío, ¿qué? ¿Qué ha pasado acá? Ya, ahorita los borro, ¿ya? Ah, ya sé quién está haciendo su rayita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y ahí se me escapó. No, no rayen. Llevenle nuevamente, a ver, ¿cómo pueden sacar? A ver, ese círculo. Oh, my God. Ya, voy. Ya, a ver, a ver, aquí hay uno, aquí hay uno que está, que se esconde. Miren, si quieren cambiar este, miren, aquí al lado derecho, es el bolígrafo, borrar, una flechita, el círculo, y ahí puede usted ir cambiando. Ahora, si no les gusta el círculo, aquí el puntero, y lo borro, ya está. Hay uno que camina, mira, a ver, ¿quién es? Un búfalo anónimo, dice, chicas. Aquí es algo divertido, miren, voy a parte de esto, y acá no sale así, miren. Ve, búfalo anónimo, ligre, lorismo, triapitón, y así, elefante, y así no sale, miren. Una tortuga y eso sale, bien creativo es esto, bien ligático, bien dinámico, ¿ya? Ya les he borrado sus, las rayas que estaban haciendo sus compañeros, ¿ya? Muy bien, chicas, chicos. Bueno, felicitaciones a Virginia, a Jerusa, a Diana, que están avanzando muy bien.